¡Oh my god! El traje Soshin Hekidoji presentaba un cuerpo en forma de campana con un esternón pronunciado, un cuello largo y una cabeza algo similar al Daisen Sogoji, con cejas definidas y ojos más amenazantes que los anteriores trajes Daisen Sogoji y Musuko Doji y una gran mejora sobre los anteriores. Los ojos de este traje no eran móviles, aunque los párpados se agitaban brevemente en la escena cuando del enfrentamiento contra King Ghidor. Pero este también es conocido por aparecer más veces en toda la franquicia de Godzilla. En cuanto a papeles principales. Empezando con. All Monsters Attack o más conocido como Godzilla Revenge. Lanzada solo un año después del final previsto de la serie Godzilla. Destroy All Monsters, pero debido al gran éxito de la película anterior mencionada. La franquicia continuó. Pero ahora con un muchísimo menor presupuesto, y con escenas de monstruos que consisten principalmente en imágenes de archivo extraídas de otras películas de Godzilla. All Monsters Attack contó con el traje del año anterior. Con ningún cambio. Dos años después el traje regresó para Godzilla vs. Edora. En 1971. Ahora el traje tenía los ojos más redondos, mientras que la boca tenía una expresión diferente. Debido a las escenas de muerte en la película. Gracias a Edora. Al director se le ocurrió una escena cómica para que no sea tan oscuro el film. Y así nació el Godzilla volador. Para esta se utilizó una marioneta de pequeño tamaño de Godzilla. Y para que volara se usó un hilo. Aunque no se mencione ese traje también apareció en los... Más específicamente en un espectáculo creado por Toho Idairei, que tuvo lugar en marzo de 1970. Donde parecían Kaijus como Minilla. Gorosaurus. E incluso Guiaros. Higeri Gamera. Y por supuesto el Soshin Hekigoji. E interpretado por Auro Nakajima. En Godzilla vs. Higan otra vez volvió. El traje tenía ojos distintos. Ahora si tenía los párpados móviles. Desafortunadamente, después de unos 5 años de eso empezó a desgastarse. Porque en una escena en la que Godzilla está encima de Higan y lo golpea. Uno puede ver piezas del traje traje volando. Así como rasgaduras visibles en los brazos. Y esta fue la última vez que vimos esta traje. Pasemos con el diseño más adorable. El Megarogo He. Tenía un cuerpo sencillo y aerodinámico. Y un cuello corto y espinas dorsales plateadas, hinchadas. Su la cara se ve más amigable que de costumbre, con un hocico redondeado, cejas enormes y ojos enormes. Los ojos y párpados eran móviles. En comparación con otros diseños de Godzilla, este traje también tiene una postura más erguida que los otros. Una característica que se mantendría para los trajes de Godzilla fabricados en la era Eisei. En Godzilla vs. Mecha Godzilla, el traje Megarogo He era prácticamente el mismo pero con algunos cambios en la cara. Con varios más detalles agregados en el hocico y las cejas de menor tamaño, lo que hace que este traje de Godzilla se vea menos amigable que en la película anterior. Ahora ojos no se movían ni tenían párpados móviles. Un ciego fue utilizado para el falso Godzilla. El cual tenía una expresión más enojada. Y dientes afilados. En Terror of Mecha Godzilla, el Megarogo He se le redujo el hocico y se le dio más detalle, se bajó la altura de las cejas y se redujeron los ojos. Los ojos no se movían ni tenían párpados móviles. Y el resto del cuerpo no cambió. Y el resto del cuerpo no cambió.